...en sus 24 primeras horas Origen El Bolero... ...el nuevo trabajo que los hermanos Quijano han puesto en la calle... ...después de 8 años de silencio... ...ya es número 1 en la lista de ventas de iTunes... ...es la prueba de que Manolo, Óscar y Raúl... ...han vuelto a conquistar a miles de seguidores a través de su música... ...este miércoles han sido cientas las personas... ...que han acudido al Corte Inglés de León... ...para compartir con este singular grupo leonés su primera firma de discos... ...el secreto del nuevo trabajo de los Quijanos se encuentra en sus raíces... ...en esos boleros llenos de historias reales... ...con las que cualquier persona se puede identificar... ...11 canciones con la presencia estelar de Armando Manzanero... ...dan forma a un trabajo que conquista desde sus primeras notas musicales... ...un álbum lleno de romanticismo, de encuentros y desencuentros... ...un álbum que anima a mirar al corazón... ...y que ha servido para que Café Quijano y sus fans... ...se reencuentren cara a cara... ...Origen, el bolero, es el quinto trabajo que publica el grupo leonés... ...y ha sido grabado en los últimos meses entre León, Miami y Los Ángeles... ...para los hermanos Quijano y para sus seguidores no hay duda... ...este es el mejor trabajo desde que el grupo inició su carrera... ...en el mundo de la música. ...por lo menos en el país... ...que tal todos las imágenes... ...esperamos... ...que tal, muy bien y tú... ...aquí a verlo... ...y ahora vais para Twitter... ...saludos... ...y a Sofi, la mejor... la mejor cocinera del mundo mundial... ...del mundo mundial... ... ... ... ¡Suscríbete!